Se lanzó el sexto encuentro latinoamericano y del Caribe de agricultura ecológica. Productos y productores de 14 países demostrarán en Cali que se puede acabar con el hambre en el mundo y proteger el planeta. Estos monos aulladores fueron entregados a la CBC en el norte del valle. Debido al contacto humano, no podrán ser devueltos a su hábitat. La CBC continuó inspección de posibles vulnerabilidades ante ola invernal. Corporación y los Clopada activaron comités técnicos para minimizar riesgos. Avanzan trabajos de descolmatación en el río Lili. Comunidades del sur ahora están más seguras ante crecientes súbitas de este importante río en Cali. En el tema central, Expo Vida, la feria de tecnologías amigables con el medio ambiente este fin de semana en la Plaza de Toros de Cali. Informativo CBC, otro compromiso con la región. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Wilson, buenas noches. Buenas noches, Rafaela. Un gusto nuevamente estar con usted y con todos los televidentes de nuestro canal regional. Sean todos bienvenidos al informativo CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Abrimos este informativo con una importante noticia de última hora. El gobierno nacional extendió por seis meses el periodo de los actuales directores de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, con el propósito de mejorar la respuesta del Estado frente a los retos ambientales actuales. La decisión busca que las corporaciones hagan evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir emergencias o a impedir la extensión de sus efectos. El periodo de los actuales directores de las corporaciones autónomas regionales se ampliará hasta el 30 de junio del año 2012. Y en otras noticias se lanzó el sexto encuentro latinoamericano y del Caribe de agricultura ecológica. La capital del Valle será sede de este evento entre el 13 y el 17 de octubre en el Centro Cultural de Cali. Y el 14 en la plazolita de San Francisco se realizará un gran mercado ecológico. Este evento hace parte de una gran iniciativa que busca superar la crisis alimentaria mundial protegiendo el medio ambiente. A pesar de que se cultivan y cosechan toneladas de alimento, esto se hace a costa del medio ambiente y con el agravante de que esta comida no llega a todos los habitantes de la tierra. Desde el año 2008 la humanidad vivió una crisis, un alza de precios que llevó a que mil millones de personas en el mundo comenzaran a padecer hambre. Oxfam es un comité internacional que lucha contra el hambrón y fue uno de los participantes de la rueda de prensa del lanzamiento del sexto encuentro latinoamericano y del Caribe de agricultura ecológica que se realizará entre el 13 y el 17 de octubre en Cali y en el que se demostrará que puede haber alimento más sano para todos sin afectar al planeta. A la capital del Valle llegarán expertos, productos y productores de 14 países para dar a conocer más de 70 ponencias en el Centro Cultural de Cali. Algunos países que van a estar, pues está Cuba, está México, está Venezuela, está Ecuador, Perú, Uruguay, Costa Rica son de los países que ya han tenido ponencias aprobadas. Al tiempo que se realiza la parte académica, el público podrá asistir a una gran muestra empresarial e incluso el día viernes 14 de octubre, muy cerca de allí, podrá ir a mercar estos alimentos orgánicos. Un gran mercado campesino se va a realizar en la plaza de San Francisco. Lo que buscamos es que directamente los productores vengan y comercialicen sus productos, puedan venderle a las personas, pero además de venderle también intercambien y puedan contarle a las personas de dónde viene, cómo se produce ese alimento, quién está detrás del alimento que hay. En el mercado agroecológico encontrarán muestras gastronómicas y culturales de nuestras etnias y productos internacionales, pero también toda una variedad de cultivos orgánicos de nuestra región que fue precisamente la que nos hizo merecedores de ser sede del evento. Y nosotros nos dimos la tarea de mostrar a Cali como la cuna de la agricultura ecológica porque desde hace muchos años aquí en nuestra región, todos los procesos agroecológicos se han venido desarrollando por más de 15, 20 años. Tenemos una vasta experiencia a nivel de las comunidades rurales en estos temas. El 17 de octubre, último día del evento, los participantes podrán realizar visitas a las fincas productoras. Los interesados pueden encontrar más información en www.colombieecológica.net Una feria para no perdérsela. La nota a continuación cuenta la historia de dos monos aulladores que fueron entregados a la CBC en Cartago. Debido al largo tiempo de contacto con los seres humanos, estos monos no podrán ser devueltos a su hábitat natural. Estos dos monos aulladores rojos de 3 y 4 años fueron entregados a la regional norte de la CBC en Cartago. Llevaban aproximadamente 4 años en cautiverio y gracias al acompañamiento de la corporación, sus propietarios decidieron entregarlos para así ubicarlos en un lugar acorde a su hábitat. Están en muy buenas condiciones, pues porque, digamos, los animales permanecían libres, digamos, entre comillas, en el patio, aunque están con una cadena, pues, y demás. La conciencia era, pues, que no se podían tener cautiverios, un animalito que está en categoría de preservación, en categoría de amenaza. El mono aullador rojo es natural del norte de Sudamérica al este de los Andes, siendo conocido en Colombia, Venezuela, en la región amazónica de Ecuador, Perú y el norte de Brasil. Estos dos ejemplares ya no podrán ser liberados en su hábitat natural, debido a su alto nivel de improntación. Es decir, que en vez de aprender comportamientos animales propios de su especie, se acostumbraron al contacto y cuidado de los humanos, y de ser liberados morirían, por lo que serán llevados a Zoológico Santa Fe en Medellín. Ellos son los encargados, pues, de la rehabilitación de estos ejemplares. Son especialistas, pues, en el manejo de esta especie, y, pues, ya vamos a coordinar con ella, que nos va a colaborar, pues, también con el traslado. Vamos a ir, pues, mancomunadamente, ya y nosotros, a hacer la entrega voluntaria y el transporte, pues, hasta allá, hasta el sol hoy. El tráfico ilegal de monos aulladores rojos tiene amenazada a la especie, que se ha visto reducida, ya que su objetivo es vender a los infantes como mascotas. Para esto, los cazadores matan a las madres, y en este proceso muchas veces mueren también las crías. Por favor, no sigan extrayendo los animales silvestres de su hábitat. Aprovechen desmedidamente ni desmesuradamente los recursos naturales. El mensaje que transmite la CBC es que las personas que tienen animales silvestres como mascotas registren las especies ante la autoridad ambiental. Si ya no desea tenerlos, comunicarse con la regional de la corporación más cercana para así iniciar el trámite de entrega voluntaria de la especie. Es una lástima que estos animales no puedan retornar a su entorno natural. Los establecimientos nocturnos y algunos centros de culto religioso resultaron ser los lugares que más contaminación sonora producen en Cartago, municipio donde la CBC y la Secretaría de Gobierno ya cuentan con un mapa de ruido para controlar este problema. Algunos propietarios de establecimientos ya se han ceñido a la norma insonorizando sus locales. La CBC continúa elaborando mapas de ruido en los municipios del Valle del Cauca que cuenten con más de 100 mil habitantes. Esta vez el turno ha sido para el municipio de Cartago donde se busca, mediante esta herramienta de planificación, determinar los puntos más críticos. Bueno, aquí en Cartago se encuentra que el sector comercial de establecimientos de venta y consumo de licor en las zonas donde están ubicados son los mayores impactantes en la noche. También tenemos, según el mapa de ruido de Cartago, que el tráfico vehicular incide mucho en aumentar estos decibeles permisibles, también los cultos religiosos. Cabe destacar que dicho estudio responde a un trabajo mancomunado entre la autoridad ambiental y las demás instituciones competentes quienes son las encargadas de tomar las medidas pertinentes frente a dicha problemática. La CBC inició con este diagnóstico en los municipios mayores, en Cartago en este caso, ya lo tiene hecho, lo remitió a Secretaría de Gobierno y a Planeación Municipal para que se tomen decisiones en conjunto, tanto de planificación como de la parte sancionatoria a los establecimientos que están incumpliendo. Dicha sinergia interinstitucional ha venido generando conciencia en la comunidad cartagüeña, inclusive en los infractores quienes ya han comenzado a tomar cartas en el asunto. Hay establecimientos que han hecho el trabajo de disonorización y efectivamente en las verificaciones que se han hecho con posterioridad a esas obras, la autoridad ambiental y las autoridades administrativas y de policía han podido verificar que se ha solucionado el problema, de tal manera que los establecimientos han aislado el ruido y el ruido se escucha únicamente al interior del establecimiento. Con la herramienta se garantiza el ejercicio de la autoridad ambiental por parte de la CBC en aras de la optimización de la calidad medioambiental del departamento. Vamos ahora a una breve pausa y cuando regresemos, la CBC y el CLOPAD hacen recorridos revisando obras e identificando posibles vulnerabilidades ante la nueva ola invernal. En Cali se realizan obras en el río Lili para evitar inundaciones en el sur de la ciudad. Y en nuestro tema central este fin de semana se realiza Expo Vida. Aquí les tenemos un adelanto. Ahora. Si ya conoces qué son señales de vida, te invitamos a que las hagas parte de ti en Expo Vida, feria de tecnologías alternativas y experiencias amigables con la naturaleza. Muestra comercial, agenda académica, jornada infantil, concierto ambiental y mucho más. De 30 de septiembre al 2 de octubre en el parqueadero de la Plaza de Toros. Informes www.cbc.gov.co Enlace Señales de Vida Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC